Hola a todos, buenas noches, estamos en día lunes, ¿de acuerdo? Día interferiado, 21 horas, comenzamos con nuestra clase de 21 horas típica y vamos a partir con el problema de los siniestros de tránsito, que es el tema número uno del libro El Nuevo Conductor. Es decir, hoy comenzamos un nuevo ciclo. ¿Qué es un ciclo en práctica test? Un ciclo es de lunes a viernes durante dos semanas, revisión de todos los temas del libro El Nuevo Conductor, un tema cada día. También lo hacemos en la mañana, ¿cierto? A las 11 de la mañana, un tema cada día, que es el mismo tema que esta mañana lo hizo el profesor Jaime. Entonces vamos a ver el problema de los siniestros de tránsito. Nosotros le pusimos un subtítulo ya, este, siniestros viales en el siglo XXI, porque antiguamente este tema se llamaba el problema de los accidentes de tránsito. Y vamos a hablar durante toda esta presentación y esta clase, cómo cambió ese concepto a raíz de la experiencia, ¿ya? Cómo fue cambiando desde accidentes a siniestros. Y comencemos. Eh, un problema siniestro de tránsito, un problema de primer orden. Vamos a ver como ejemplo algunos problemas de primer orden. Algún problema mundial, un problema global, ¿de acuerdo? Podríamos decir que este signo representa un problema global. Hace muy poco tiempo, vivimos una pandemia tristemente, y podrían existir otras. Lo que sabemos es que cuando esto ocurrió, para todas las personas en el mundo, la mayoría, fue una alerta, ¿cierto? Eh, algo impactante. Tristemente, cuando fallecía, personas por esta causa, todos quedaban impactados. ¿Ya? También por esta causa. A lo mejor más triste, no lo sé. Pero igual de desafortunada, todos los conflictos armados, guerras, etcétera. Si sabemos de una pérdida de vidas humanas, debida a esta causa, mucha gente se indigna, mucha gente se apena también, y es un problema global. ¿Qué nos afecta a todos? La economía, ni decirlo, ¿cierto? Ya todos más o menos lo entendemos. Fíjense bien, la contaminación, el calentamiento global. Pero si entre medio de todos estos problemas, grandes, globales, complejos, yo pusiera los, voy a decir, accidentes de tránsito, parecería una tarea de niños, donde los niños pondrían que el rojo no va ahí, ¿cierto? Que no es un problema como nosotros. Ahora, si yo les digo que diariamente, 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 imagínense, mueren al menos 3.000 personas a causa de los siniestros de tránsito, ¿qué podríamos pensar? Que realmente es un problema tal vez más grave que los otros. Cualquiera diría, sí, profe, pero en realidad el calentamiento global, puede serlo. O con la pandemia, murió tanta gente. Sí, también, con las guerras, también lo es. Pero, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero fíjense bien, 3.000 personas al día. O sea, si escucháramos que mueren 3.000 personas un día por la crisis económica, que haríamos impactado, sería noticia mundial. 3.000 personas que mueren en un día, en un conflicto armado, noticia mundial. A raíz de una pandemia, noticia mundial. Pero a raíz de los accidentes de tránsito, nada. Nada, simplemente sale uno que otro accidente desafortunado, triste y todo trágico. Pero, casi nada. Tristemente, tenemos normalizado esto. Así que, esta imagen es para que ustedes lo recuerden siempre. El problema de los siniestros de tránsito, lo voy a decir porque el cambio luego, es un problema de primer orden. Un problema global. La Organización Mundial de la Salud, como ahora va a aparecer aquí abajo en la slide, lo cataloga, lo señala, lo clasifica, lo indica como un problema de salud pública global. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Fíjense bien. Este es un problema global. Ahora lo vamos a ver respecto a país. Como país, existe un acrónimo, una sigla, que es B, y B, el famoso PIB, que es como el sueldo de un país, lo que produce un país. Por eso pongo ahí una fábrica. Y pueden imaginar ustedes que esa cantidad de dinero que es gigantesca, ya que siempre se habla en porcentajes, ¿ya? Es utilizada el 2% de este Producto Interno Bruto por el problema de los accidentes o siniestros de tránsito. O sea, todos los gastos en los que se incurre cada vez que hay un choque o un accidente, imagínense, mobiliario público, postes, gasto en cada dinero, jueces, todos esos gastos en total anualmente incluyen un 2% del PIB. Si dividiéramos eso en partes iguales para todos los ciudadanos, adivinen qué. Recibiríamos, bueno, una ilusión, 6 millones de pesos al año. Cualquiera diría, profe, pero el Estado no nos va a entregar eso. En un sobre que llegue a nuestra casa, depositado en nuestras cuentas, no. Obvio que no, no. Pero imaginen otra cosa. Yo les digo esto para que nuestro cerebro se ponga un poco crítico respecto al problema de los accidentes de tránsito. Imaginen nos dieran a todos los ciudadanos, a toda la gente que vive en Chile, ciudadanos, nos dieran un subsidio anual de 6 millones para rienda o para compra de vivienda, por ejemplo. Estoy hablando de algo básico, esencial. ¿Se imaginan? Muchos dirían, genial, con eso no pago más dividendos o no pago más arriendo. Y estoy feliz, ¿cierto? Pero esa es la cantidad de dinero que en total todos como sociedad, tristemente, botamos a la basura en un problema que tiene una gran parte que depende de nosotros. Así que no lo olviden, como números para aprender y porcentajes, 2% del Producto Interno Bruto y un total de 6 millones de pesos si ustedes lo dividen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué se va este dinero? Como ya les dije, en ambulancias, en todos los costos de salud, ¿cierto? También hay costos humanos. Todo lo que significa la pérdida, no tan solo cuando ocurre, que obviamente una pérdida fatal provoca un quiebre familiar de vida. Hay gente que queda mal toda su vida. También hay personas que pierden su trabajo o su capacidad de trabajo y marca la vida entera. O sea, tiene un costo humano normalmente terrible. El costo público, costo privado, material, ¿cierto? Y todos los trámites administrativos, judiciales, etcétera. Entonces no lo olviden, salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos. Todas estas imágenes ayudan a que nuestro cerebro conecte esta información y le dé sentido. Porque esto está en el libro Nuevo Conductor. Pero si nosotros no lo conectamos, esta información, y no le damos sentido, nuestro cerebro cree que esto no es importante. Vamos a la siguiente. Esto puede ser muy obvio, ¿ya? Que 100 personas alrededor de un fallecido en siniestros de tránsito, ¿ya? 100 personas por lo menos sufren su pérdida. Cualquiera diría, pero profesor, eso es obvio. Es lógico, ¿cierto? Incluso podría ser más. Sí, lo es. Pero esto está escrito en el libro Nuevo Conductor, es un estudio del mundo de la psicología. ¿Para qué? Está hecho para reforzar la idea de que todas las vidas humanas son importantes. Y a la medida que vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta cómo muchas acciones de los conductores sumadas y muchos factores de riesgo son los que finalmente provocan siniestros accidentes de tránsito. ¿De acuerdo? No lo olviden. ¿Cuántas personas sufren alrededor de un fallecido en siniestro de tránsito? Cierto. Al menos, ¿cierto? Veamos ahora estadísticas en Chile, pero son estadísticas que tienen que estudiar solo del libro del Nuevo Conductor. No las vayan a buscar a otra parte porque no son estadísticas actualizadas. Son las estadísticas que están en el libro Nuevo Conductor para el examen teórico. De hecho, todas son más de lo que aparece aquí, las reales. Pero estas son las que aprendemos para el examen. ¿De acuerdo? Ahí está la fuente de la última actualización del libro. La puse abajo. Entonces, 86.000 siniestros o accidentes al año. Eso es lo primero. Segundo, 1.600 fallecidos. 8.000 lesionados. 550 atropellos. Y hay una estadística que dice que en Chile fallecen al menos 4 o 5 personas en promedio por día. ¿De acuerdo? Por siniestros de tránsito. Veamos ahora qué ocurre entre la velocidad y la probabilidad de sobrevivir en un atropello. Específicamente en un atropello. ¿Bien? Porque los atropellos son los siniestros con mayor cantidad de resultado fatal por una razón obvia. ¿Cierto? Un peatón es un usuario vulnerable frente a un vehículo que está conducido por un piloto, obviamente un conductor, pero es un usuario vulnerable. Entonces, si existe un atropello, ¿bien? Tenemos tres velocidades que vamos a analizar. Y vamos a ver el porcentaje de probabilidades sobrevivir. O lo contrario, probabilidades fallecidas. Veamos el primero. A 30 kilómetros por hora, una persona impactada por un vehículo, un atropello, da una estadística, una probabilidad de un 90% de sobrevivir a este hecho. ¿De acuerdo? A 30 kilómetros por hora. A 50, la probabilidad de sobrevivir es 50%. Y luego, a 60 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir es solo, únicamente, del 10%. Entonces, ¿qué podemos concluir rápidamente? Y lo voy a anotar para que no perdamos de vista. Entonces, vamos a cambiar aquí el color y se va a destacar mucho. Fíjense bien. Ahí está. A 30 kilómetros por hora, lo que acabo de marcar, que se va a ir desvaneciendo para anonar hasta la pantalla rayada. A 90 kilómetros por hora, o sea, no, 30 kilómetros, 90%. ¿Dónde yo debo ir a 30? ¿Quién lo sabe? ¿Alguien lo puede decir? ¿Dónde es reglamentario ir a 30? O sea, 30 es el tope. Es máxima velocidad, 30. Esto es en zona escolar. En los colegios dice Carolina. Coque dice cerca de una escuela. A la salida de los colegios dice Juan Patricio. Loreto dice en zona escolar. Excelente. Perfecto. Eso está muy bien. ¿Y qué tal? Se va a cerrar. Mira lo que dice Giselle. Interesante. Giselle, en hospitales, ¿ya? Uno en los pasajes dice Coque en zona residencial. Ya. Todo eso que ustedes están diciendo tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque reglamentariamente la zona escolar es 30. Y las otras zonas que ustedes están diciendo también son 30 y se llaman zona de tránsito calmado. ¿Ya? Zona de tránsito cuidado. Porque hay personas, entonces, por ejemplo, dentro de un condominio, zonas residenciales, cerca de un hospital, etcétera, mientras esté señalizado. ¿De acuerdo? Ahí son 30. Si no está señalizado, corre la velocidad reglamentaria dependiendo de la zona. ¿De acuerdo? O sea, no significa que uno entra caminando en un condominio y le hace gritos a los demás. No. Tiene que estar señalizado. Es obligatorio. Pero en la zona escolar es 30. ¿Por qué es 30? Ya lo entendemos. Porque si ocurriera un atropello, existen altas posibilidades de que la víctima sobreviva. En cambio, cuando yo subo a 50, que en el vehículo sí cambia, hasta de 30 a 50, disminuyen mucho las probabilidades. Pero fíjense bien. Hay un cambio para agradecerle. Oh, Esther Solís, mira, nos dice, profe, me conecté para agradecerle por las clases el viernes pasado, probé mi examen teórico. Mil gracias. Entonces, Esther, me encanta tu comentario. Mientras yo sigo explicando, cuéntanos en qué comuna lo probaste y algo más importante, si es que tienes tiempo. Qué consejo le das a las demás personas, a todos los que ahora están conectados, a la gente que estudia, para prepararse y que les vaya bien. Eso creo que es lo más valioso que hay en Antofagasta. Muy, muy bien. Te felicito. Un gran abrazo, Esther, a Antofagasta. Si le da un consejo al resto, te lo agradezco, de verdad. Es algo que nos encanta que ocurra. Que una persona que aprobó le dé consejos al resto para que los demás tomen buenas ideas y buenos consejos. Esther, un gran abrazo. Con esa buena noticia de Esther, les cuento esta comparación entre 50 y 60. ¿Por qué? Porque en el año 2018 en Chile, la velocidad bajó de 60 a 50 en zona urbana. ¿Y por qué bajó? Fíjense cuánto bajó la velocidad. Apenas 10 kilómetros por hora. Casi imperceptible. Pero miren cómo aumentaron de 10 a 50 las probabilidades de sobrevivir en zona urbana a una atropellida. Por esa razón, se eliminó este 60 kilómetros por hora en zona urbana. Y quedó el 50 kilómetros por hora. Que nos entrega un 50% de probabilidades de sobrevivir. Y también sabemos que la velocidad ideal cuando hay usuarios vulnerables, zonas escolares, zonas residenciales, zonas de tránsito calmado, es 30 kilómetros por hora. Este nos dice, sigan practicando los exámenes, son muy buenos, practiquen. Perfecto Esther, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por contarnos tu experiencia. Bien, vamos a continuar con la siguiente slide. Y aquí viene. Fíjense, aquí viene la siguiente. He puesto el concepto población, ¿bien? Población, ¿por qué? Porque vamos a hablar específicamente de un grupo, ¿ya? De un rango etario de gente que tristemente es la que estadísticamente está en los siniestros de tránsito como víctima, ¿ya? ¿Quiénes son la población? La población, no incluye tener licencia de conducir. La población son los jóvenes entre 15 y 29. Bueno, muchos tenemos más de 29, pero todavía nos dicen, joven, lo atiendo. 15 a 29, población, ¿cierto? Esta población, ¿ya? Estos jóvenes son los con mayor mortalidad en siniestros de tránsito. De 15 a 29, ¿ya? ¿Por qué insisto? Población, 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 población. Para que ustedes lo guarden y digan 15 a 29. Porque hay otra estadística que no parte en 15, pero sí termina también en 29, ¿ya? Y que en este caso, miren, ahí puse personas y lo voy a cambiar. Cambié el color, cambié el signo. Ahora puse un manubrio para poder decir cómo está San María. O sea, que de 18 a 29 es el grupo, el rango etario, donde se encuentran la principal cantidad de conductores fallecidos en siniestro de tránsito. Que del total de fallecidos equivale al 27%, o sea, casi un tercio. Casi un tercio de los conductores que fallecen en siniestro de tránsito pertenecen a esta edad, ¿ya? O sea, ¿alguien imagina alguna razón para ello? Bien, ahí Ana María nos saluda. Buenas noches, Ana María. ¿Quién me puede dar una razón de por qué en esta edad, tanto la población como los conductores, son los que tienen mayor cantidad de siniestro y fallecimiento? ¿Alguna razón? ¿Ocurre algo en esa edad? Exceso de velocidad, alcohol y consumo de drogas. Menos temor al peligro, dice Juan Patricio. Alejandra dice madurez. Que es más o menos con las anteriores. Coque también dice madurez. Victoria dice consumo de alcohol y drogas. Exacto. Todo lo que ustedes están diciendo se conecta. Yo no podría decir sobreestimar las capacidades. Una persona, desobediencia, dice María de Soledad, totalmente. Falta experiencia, ¿cierto? Carolina dice, porque creen que se la saben todas y no tienen miedo. Carolina, qué bien lo que dices. ¿Por qué creen que se la saben todas y no tienen miedo? Hay gente de 18-29 que es muy responsable. Totalmente. O sea, no vamos a decir que no, ¿cierto? Hay gente en esa edad impecable. No tiene ningún problema como conductores ni nada. Pero estadísticamente, ahí es donde se concentra la mayor cantidad. Exceso de velocidad, falta de madurez, sobreestimar. Edgardo, me robaste la palabra de la voz. Hacia ese concepto iba. Sobreestimar, no los riesgos, sino que eso es subestimar los riesgos. Falta de responsabilidad en la conducción. Miren, qué bueno lo que dice Edgardo para que aclaremos un concepto. Sobreestimar, como el nombre lo dice, sobre, arriba de, es creer lo que decía Carolina, ¿cierto? Crees que se la saben todas. Sobreestimar. Es decir, me puedo tomar dos cervezas, fumar X cosa y puedo manejar igual. Eso es sobreestimar mis capacidades. Crees que yo puedo hacer. O, tal vez sin consumir alcohol ni drogas, soy muy joven, tomo un auto, llevo dos meses manejando, y creer que puedo conducir a 200 kilómetros por hora, por ejemplo. Eso es sobreestimar mis capacidades, ¿ya? Ahora, el subestimar, que es abajo. Subestimar es subestimar los riesgos, porque los riesgos son altos, ¿cierto? Entonces, todo lo que ustedes dicen, completa y absoluta razón. Así es. Porque se los pregunto y hago que lo vayan comentando para que vayamos construyendo esas ideas que después nos permiten responder exámenes. O sea, las preguntas del examen. Fíjense bien. Aquí pongo un 90. Este 90 es muy potente. ¿Por qué está el corazón de este tema y marca todo el libro? Que es que el 90% de lo que hemos llamado siniestro de tránsito son a causa de la falla humana. Si nuevamente yo les preguntara por qué, ¿podrían repetir todo lo que ustedes han escrito? ¿Cierto? Que estaba para una edad. Pero cuando hablamos del 90% de estos accidentes, estos siniestros de tránsito que son a causa de la falla humana, ahí en realidad estamos todos. O sea, ya no es solamente cierto grupo o rango etario. Y alguien dijo el no respetar las señales, ¿cierto? Y el consumo de alcohol. Mira lo que está aquí abajo. Excelente. ¿Quién lo había dicho? Lo tenía un poquito más arriba. El no respetar... Aquí estaba alcohol y drogas, consumo... Desobediencia. María Soledad, ella lo dijo. María Soledad, tú lo dijiste. Consumo de alcohol y desobediencia de las señales de tránsito. Eso es lo que aparece aquí abajo, ¿cierto? Algunas causas principales. Consumo de alcohol y desobediencia de las señales de tránsito. Son dos de las principales causas. Dos de ellas, pero hay muchas. ¿Bien? Veamos, comentarios y sus propias capacidades. Entonces, teniendo ese 90, aquí les voy a mostrar algo. Fíjense bien. Mucha confianza, ¿cierto? Mucha confianza. No sé quién eres porque pusiste una palabra casa en Zoom. Si cambia eso, puedes saber tu nombre. Pero mucha confianza. Tienes razón. Respecto al género, ¿ya? Miren la estadística. Yo la grafiqué con estos bonitos, estos iconos, ¿no? Como para que sea representativo. Porque nueve de cada diez conductores fallecidos, nueve de cada diez, son varones. Si alguien dice, sí, profe, usted mire las calles, casi puro hombre manejando. Bueno, cuéntanos. Siéntense un día a contar cuántos hombres van y cuántas mujeres y se van a dar cuenta que no hay nueve manejando porque cada uno es un bloqueo. ¿Ya? Por supuesto que no. Y si les preguntara nuevamente, ¿y por qué creen que ocurre esto? Otra vez me podrían responder todo lo que pusieron. Ahora, respecto a esto, miren cómo cambio, dejo la misma pregunta, pero cambio el contexto. Y tomo sus mismas respuestas. Las voy a hacer a modo de juego educativo. Fíjense bien. Voy a decir, ¿por qué? Sin que ustedes respondan, porque ya lo hicieron. Y va a calzar. ¿Por qué nueve de cada diez conductores fallecidos son varones? Ustedes me podrían decir, alcohol y consumo de drogas, menos temor al peligro, inmadurez. Mira, bueno, en otras etapas de la vida se supone que las mujeres maduran primero. Consumo de alcohol y droga, desobediencia a las señales de tránsito, falta de madurez, falta de experiencia, porque creen que se la saben todas y no tienen miedo. Mira, Carolina, lo que tú respondiste para los conductores 18-29, calza perfecto también acá. O sea, todas esas causas que ustedes dan, sí son de ese grupo, pero además se pueden extender a lo que ocurre acá. Y lo dice el libro. Mira, el libro del año 2024, dice 78, el DAP examen, coloco la respuesta 92. ¿Con qué? Haz lo siguiente. Dime dónde está el libro, ¿ya? Si es el 2024, porque eso lo hemos discutido antes otras veces, y es súper bueno para todos. Si tienes razón, nosotros lo cambiamos. Si no tienes razón, dejamos este. Si está en internet, en Conacet, por ejemplo, envíanos el link, lo puedes poner en el chat, ¿ya? Es muy importante. Si lo puedes, o si lo puedes compartir en PDF, lo dejo todavía, ¿ya? Para que lo podamos revisar. Te lo digo porque hay que tener harto ojo, lo que yo les decía, estadísticas del libro del nuevo conductor, que no están actualizadas, ¿ya? Y el examen tampoco, así que no se compliquen en eso. Pero creo que qué bueno es lo que dices para que lo revisemos. Pensando todavía en el 92, que es lo que dice el libro, que está aquí abajo, Conacet 2022, ¿bien? 92% corresponden a varones. Y miren el juego que podemos hacer de números para que les pueda servir. ¿Recuerdan el 2%? Era del PIB, 2% del PIB. ¿Y la falla humana cuánto era? 90%. Y 2 más 90 da 92. Y se aprenden tres cifras. Entonces yo digo, ¿qué porcentaje del PIB es el que se gasta en los inestos de tránsito? 2%. ¿Cuántos de los accidentes de tránsito incluyen la falla humana como principal causa? 90%. 2 más 90, 92. 92% de los conductores fallecidos son varones. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahí, coca, en cualquier momento que lo tengas, lo escribes, no te preocupes. Vamos a ver ahora qué ocurre con la cantidad de fallecidos o de víctimas y de accidentes o siniestros, gracias Juan Patricio, y de siniestros por zona. Y este Juan Patricio te puede llamar también la atención. Fíjate bien, puse obviamente una ciudad y algo que no es zona urbana, porque era mi día propio, eso que se ve tan extranjero porque parece un granero, ¿cierto? Entonces, digamos, zona rural, granja, como usted quiera. En la zona urbana, ¿ya? Por eso está en esos edificios. Ah, gracias Coque, gracias por confirmarlo. En la zona urbana, edificios, ciudad, centro, colapso, estrés, ¿ya? Gente apurada. En esa zona, más vehículos, atochamiento, hay más siniestros o accidentes. ¿Cuántos? El 85% de los que ocurren. O sea, podríamos decir, nueve de cada diez accidentes ocurren en la ciudad. Increíble. Cualquiera diría, me voy a vivir al cabo, ¿cierto? Uf, yo me alejo el peligro. Ya, ocurren más accidentes, pero miren cómo se contrasta con la cantidad de fallecidos. Más de la mitad de los fallecidos, seis de cada diez, que sufran o que participen en un accidente siniestro en la zona no urbana o zona rural, ya más de la mitad resultan fallecidos. Watson Bildor, así se dice tu nombre, dime si está bien. Profe, ¿de qué años nos recomienda estudiar respecto al libro no conductual? 2022 es la última actualización, les cuento, para que lo sepan la mayoría, que se cambió la palabra, si usted encuentra en dos libros lo pueden comparar, accidente a siniestro. Ese fue el gran cambio que hubo, ¿ya? Eso fue en el año 2022 que está escrito aquí, el año antes pasado, en agosto, ¿ya? Si hay otra versión, la envían, nosotros la actualizamos en práctica test, ya siempre estamos preocupados de ello. No se cambia tan fácilmente el libro porque está hecho el examen en base a ese libro, ya entonces el día que se cambia el libro, se va a cambiar el examen, y va a cambiar todo y va a ser muy difícil para todos. Ya, por ahora, quedémonos tranquilos con esto. Así que qué bueno, pregunta, Watson. Fíjense bien, recuerden, los 35% hay más accidentes en la zona urbana. ¿Por qué? Lo que yo les conté, la gente está estresada, la gente anda rápido, andan muchos autos. Entonces, tantos autos, tanto estrés, tanto todo, pero uno no puede andar tan rápido, ni siquiera en las autopistas, hay hartos choques. Pero estos choques no son tan graves como los de la zona rural, donde se puede andar a mayor velocidad. En zona urbana, la velocidad máxima es 50, al menos que vayas en una autoguía. Y en zona rural es 100, y cuando tiene dos pistas por sentido, 120. Veamos lo que dice Juan Padre. Puede ser porque en la ciudad la velocidad, sí. Juan Patricio, por las dos razones. Mira, dos razones. Velocidad reglamentaria más baja, uno, y mayor cantidad de vehículos. Entonces, hay más interacciones, por eso estoy aquí. Y Watson dicen, porque tengo el 2024 actualizado. No, no puedo. Watson, si tienes el link de internet, envíalo, por favor, porque debería estar en conacet.cl. Ese es el sitio oficial del estado de Chile, donde está el link. Puede ser el 2024 y tal vez el contenido del link, pero si lo envías, te lo agradecemos. Vamos a la siguiente. El mismo ejemplo que estoy dando. Cuando hay un accidente o siniestro, donde se involucra un solo vehículo, imaginemos ruta 5, 5 norte, 5 sur, como ustedes la quieran llamar, carretera panamericana, que tristemente ocurre ahí, cuando hay trayectos muy largos, hay ciertos factores que provocan eso, y apréndanse bien esto, porque se los pueden preguntar en el examen. ¿Cuáles son estos factores donde se involucra un solo vehículo? Son muy lógicos, ¿cierto? Aquí están. Edgardo dice, aún con hacer no actualiza el libro, en la página solo está el del año 2022. Oye, esto no es en ningún caso una pérdida de tiempo. Me encanta lo que dice Edgardo Watson, Juan Patricio, que estamos conversando con Coque también. Bien, Edgardo ha confirmado que en la página de la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito todavía continúa estando, hasta esta clase, el libro 2022, ¿cierto? Cuando salga otro, avisa, nosotros siempre estamos atentos monitoreándolo también. Así que muchas gracias. Ah, Carol, puede ser que la escuela le haya puesto portada 2024, pero tienes que ver adentro, ¿ya? Al inicio, en las primeras páginas, donde sale el año de edición. Bueno, puede ser. Es posible, Carol, que te hayan puesto en una portada que diga 2024. Ah, ya, entonces. Y tienen los datos, como dice el compañero. O sea, otros, ¿ya? Ahí me cuentas también, porque lo oficial es con hacer. Eso es lo más importante de todo. Este libro es liberado, ¿ya? Y este libro liberado, ustedes lo pueden descargar, las escuelas de conductores lo pueden descargar, lo pueden imprimir y se lo pueden entregar, como ustedes quieran, ustedes lo pueden tener, alguien lo puede editar, pero es lo que diga con hacer. Esa es la fuente oficial, ¿de acuerdo? Para que nadie tenga problemas. Y les doy un consejo, es como cuando alguien habla de nuevas normativas o leyes, hay gente que conversa cosas. Les voy a dar un ejemplo para resolver en otro momento. ¿Se puede o no se puede cruzar un paso peatonal en bicicleta sin bajarse, que se llama de montociclista? Si alguien dice, sí, ahora no es falta, perfecto, ¿qué ley lo dice? Usted entra en la ley Chile y descargan el decreto original. Y le dicen a la otra persona, el decreto 85 lo dice. Si no lo dice una ley, no hay una fuente que sea fiable. Fíjense bien, las características, las causas, de que puede existir un siniestro o un accidente donde hay una, y va a decir persona, un vehículo colocado. Un vehículo. Por eso aquí lo dibujo, montaña, sol, camino largo, un vehículo. ¿Cuáles son estas causas? Fíjense bien, cansancio, obvio, alguien que maneja por muchas horas. Alcohol, no es obvio. No debería manejar con alcohol, menos si va a manejar en un lugar trayecto largo. Y aunque sea corto, tampoco. Sobreestimar, fíjense bien, sobreestimar, ¿qué? Sus capacidades. Ejemplo, decir, yo manejo, pero si yo trabajo, me manejo, puedo ir con mi familia de vacaciones desde la Serena a Puerto Montt, ¿cuál es el problema? O al revés, el de Puerto Montt, si yo siempre manejo, no me canso, sobreestimar sus capacidades. Y, por sobre todo, el exceso de velocidad. Todas las demás, mezcladas con exceso de velocidad, son tóxicas. Porque imaginen, alguien cansado, a 30, provoca X daño. Alguien cansado, a 120, provoca mucho daño. ¿De acuerdo? Así que nunca lo olviden. Cansancio, alcohol, sobreestimar capacidades, y exceso de velocidad, como causantes, no tan solo lo que hablaron ustedes antes, sino que, de accidentes o siniestros, en la carretera, donde se ve involucrado un vehículo. Esto es muy específico, por eso se los voy contando, para que ustedes lo puedan usar, para responder. Ahora, otra cosa, muy, muy importante, es que, tener un vehículo, en buen estado, mantener su vehículo, evita siniestros, evita accidentes. ¿Y de quién es la obligación? El conductor. ¿Qué pasaría, si yo presto un auto, y a la persona que se lo presté, provoca un siniestro, o un accidente de tensión? Pero era causa, que los frenos estaban buenos. Esa persona, se puede defender, y en un juicio, tal vez yo salgo culpable, por prestar un vehículo, al cual, no le hice las mantenciones correspondientes. O sea, es muy, muy importante. Y ahora vamos a llegar, al corazón del tema, que es, ¿por qué cambió, el concepto de accidentes a siniestros? Y es porque, como lo dice el libro, aunque suene soberbio, 2022, portada 2024, como ustedes quieran, pero el libro dice, son evitables. Entonces, fíjense bien, aquí está, muy comprimido, pero es muy potente, lo que ocurre. Cuando llueve, así, de, puntual, hay más siniestros. O sea, al tiro. O sea, hoy día, que estaba llueviendo, estos días que va a llover, en una gran zona de Chile, van a haber más siniestros, automáticamente. Esto es, una ley inquebrantable. ¿Por qué? Podríamos cambiarlo, pero totalmente. O sea, ¿qué me puede decir? ¿Qué debo hacer, como conductor, cuando llueve? Que es lo que dice el libro, No Conductor también. ¿Qué debería hacer, cuando llueve? ¿Qué me puede contar? Veamos aquí en el chat. Nos están diciendo, Juan Patricio dijo, lo primero que es clave, bajar la velocidad. Primer punto. Perfecto. Está muy bien, Juan Patricio. Puede ser pregunta exacta. Bajar la velocidad. Reducir la velocidad, Carolina. Excelente. ¿Quién más? Carolina dice, reducir la velocidad. Mantener más distancia, coque. Perfecto. Bien, Juan. O sea, ya con eso tenemos. Bajar la velocidad, pero aumentar la distancia del otro vehículo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, o a cuánto debería aumentar esa distancia. O sea, si yo voy acá, y acá va otro vehículo, y aquí tengo una distancia, ¿a cuánto debería aumentar esa distancia cuando llueve? ¿Alguien lo sabe? También es posible pregunta examen. La respuesta es muy simple. Es al doble. Bajar la velocidad, tener neumático en buen estado, si Edgardo, aumentar tu distancia del resto, conducir con calma, mantener los espejos limpios de Ana María, y Edgardo dice, al doble de distancia. ¿Bien? Entonces, ya tenemos ahí que cuando llueve hay más siniestro. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque las personas no bajan la velocidad, no amplían su distancia. ¿De acuerdo? Veamos lo siguiente. Andar siempre con precaución, tener buena mantención. En los accidentes que ocurren en la noche, ¿ya? Hay más puertas. Automáticamente. Cualquiera me diría, ah, profes, como la zona urbana. Claro, la noche anda menos personas, más velocidad independiente de la zona. Durante la noche hay más víctimas fatales. Y finalmente, el tercer punto que es clave es que los conductores que consumen alcohol y manejan provocan más puertas. Así de fácil. Entonces, con estas tres cosas ustedes pueden decir, ¿por qué ya no se llaman accidentes deberíamos decir siniestros? Porque no son hechos fortuitos. Porque cuando llueve hay más accidentes porque la gente no hace lo que tiene que hacer. Porque hay gente que bebe y maneja. Tampoco lo hace. Usar cinturón de seguridad. Bien, Ana María. Y porque de noche hay más siniestros por el cansancio también y las razones que ya dijimos. El alcohol también. ¿Qué vamos a hacer ahora rápidamente? Un resumen. Fíjense, solo con imágenes. Entonces, ya dijimos, aquí les voy a ir marcando, que cuando llueve hay más accidentes, cuando hay siniestros accidentes nocturnos, hay más fallecidos y quienes beben también provocan mayor cantidad de accidentes. ¿Qué era el 90%? ¿Recuerdan, no? La falla humana está presente en el 90% de los siniestros de los transitos. Por eso no se deberían llamar accidentes. ¿Cuánta plata gasta un país? Como país, ¿cuánto gastamos en estos hechos evitables? La mayoría, por lo menos el 90%, evitamos, o sea, gastamos 2% del propio interno bruto. ¿Cuánto dinero era por cada uno eso? Eso es 6 millones de pesos. ¿Cierto? 2% del PIB. Bien, Carlos. Bien, gracias ahí. Muy bien. ¿Recuerdan el porcentaje que estábamos discutiendo? Yo creo que como Conacer todavía tiene publicado el 2022, nos vamos por ese libro, tal vez en alguna escuela le pusieron la portada del 2024. 92% de los conductores fallecidos son varones, ahí están, 85% de los siniestros ocurren en la ciudad o zona no urbana, pero 60% de los fallecidos se concentran en la zona rural. De 18 a 29 son los conductores que más fallecen. y de 15 a 29 es la población con mayor accidentabilidad, con mayor resultado fatal en accidente de tránsito. Y finalmente decimos que en el mundo este es un problema real más potente tal vez que otros, aunque no se tome en cuenta porque provoca más víctimas fatales con mayor cantidad de variables que podríamos controlar y que podríamos disminuir. ¿Ya? Y en Chile eso equivale, estos 3.000 en el mundo equivalen a 4 a 5 por día. ¿Bien? Así que, dicho eso, ahora nos vamos a aplicar las preguntas. ¿De acuerdo? Están preparados y aquí ustedes me van respondiendo en el chat qué es lo que opinan. Fíjense, ya está en la pantalla. Primera pregunta. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito? Según el libro Nuevo Contor, podría haberse evitado afirmaciones verdaderas, ¿cierto? No están relacionadas con factores de riesgo. Son evitables. No se ve, dice Coque. Déjame, no se ve, déjame, lo cambio afiro. Ahí sí, estoy seguro que ahí sí se ve. Ahora diganme ustedes en el chat qué se ve para poder confirmarlo. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Y ahora Giselle dice que sí, ahora sí, HP, Jenny, Jenny, Coque, Ana María dice que sí. ¿Y la respuesta cuál era entonces? ¿Qué afirmación es verdadera acerca A y C? A y C, A, Victoria, Marisol dicen A, Victoria y A. Ya, vamos a dejar la A, la mayoría tiene la A, perfecto. Continuamos. Existen estudios que indican que en promedio por cada persona fallecía en accidente de tránsito, una cantidad de personas sufren dolor, ¿cierto? Ese número es alrededor de cuántas, 20, 150, 100. Giselle dice con Coque y HP 100, o sea que C, C, 100, Watson, todos están diciéndose, vamos a ponerla C. Tercera, los días que mayor cantidad de accidente de tránsito se generan o siniestros son, este no lo dijimos en la presentación, pero infiéranlo ustedes, los domingos, los días lunes y martes, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los feriados largos. Watson, Juan, Patricio, Grady's, Ana María, dicen la letra C, o sea que la mayor periodo de accidentabilidad coincide con los feriados largos, o sea, hoy estamos en interferiados pero en esta época ya hay más gente que sale y todo, hoy día me tocó manejar con lluvia y iba a decirle ahí si hay alguna persona de alguna zona muy linda de Chile, que es Lituéche, por ejemplo, eran partes muy maravillosas, pero hoy con lluvia eran para pasar mucho, mucho cuidado y precaución y paciencia porque los caminos se hacen más largos, por eso hay que valorar los caminos Marisol, dice C, Clara, dice C, Nayaret, Loreto, Carmen, dice C, dejámosla. Vamos a la siguiente, según el libro Nuevo Conductor Edición 2022 que es la que está publicada en Conacet.cl, qué rápido le dije, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? Todos ya están diciendo B, Giselle, Juan Patricio, Alejandra, Loreto, dicen que conducir bajo la influencia del alcohol, conducir de día, conducir con mayores vehículos, ya todos dicen B, pero aquí yo les voy a contrapreguntar y les voy a decir cuánto marca una persona si es que le miden, ¿cierto? Cuando está bajo la influencia del alcohol, ¿cuáles son los rangos? ¿Desde cuánto a cuánto? ese intervalo según la ley tolerancia cero, 0.31 victoria, bien, de 0.31 hasta casi victoria, hasta 0.79, ¿cierto? Hasta 0.79, porque de 0.8 hacia arriba ya es, ¿qué es lo que es de 0.8 hacia arriba? ¿Quién lo sabe? 0.31 a 0.79 y de 0.8 hacia arriba se considera una persona en estado de vida victoria, excelente Victoria Martín, te pasa, muy bien, bien, eso es estado de vida, siguiente, miren que extensa esta pregunta, en relación a los accidentes de tránsito que se registran en Chile, ¿cuál afirmación es correcta? anualmente, y aquí vayan de inmediato, miren lo que voy a hacer, no la voy a leer, pero no porque no esté bien, es primero para visualizar y les voy a marcar acá, que no se borre, los números 70.000, 1.900 y 1.4,5, 86.000, 1.600, eso, 45.600, 1.2, claramente Loreto, Carmen, Coque, Carolina, Carmen también, Carolina, Edgardo, HP, Michelle, iPhone, que está por ahí, Ana María Watson, Alejandra, Victoria, Juan Patricio, dicen que es la letra, aquí lo tienen todos, la letra B, y claramente ellos lo dicen, para el que no sabe si es B o estamos confundidos, por esta cifra, 86.000, más esta, 1.600, más 4,5, ¿cierto? Entonces pensando en ello, vamos a asumir que es la letra B. Sigamos, 6, ¿en cuáles de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos según el libro de uno conductor? O sea, yo tomo una decisión solo y afecta a todos, les voy a dar un ejemplo en otro caso, ando en moto sin casco, aunque la ley dice que tengo que voy a invertir. Claudia, Juan, Patricio, Ricardo, Giselle, Giselle, no se ve todo, dice Watson. Vamos con la siguiente Watson, mira, la voy a agrandar para que la puedas ver ahí al medio. A ver si lo ves bien ahí, por favor, Watson, la idea es que todos lo vean. Miren lo que apareció, la pregunta que estudiamos antes, no como pregunta sino que como contenido. De los siguientes factores que se presentan en accidentes de tránsito, ¿cuáles de los más frecuentes en los que se ve involucrado un solo vehículo? Giselle, Victoria, Edgardo, Ana María, dícense que el conductor esté muy cansado o bajo lo efecto del alcohol, que sobreestime sus capacidades o conduzca a exceso de velocidad. Lo que nosotros habíamos listado, ¿cierto? ¿Es un error llamar al accidente de tránsito accidentes? ¿Sí? ¿O no? Las respuestas A o B. ¿Es un error? Juan Patricio dice B, Carmen dice B, Rosana dice B, Alejandra dice B, sí están diciendo ahí que es un error, entonces vamos a poner así. Nueve, teniendo en cuenta las estadísticas de los unes de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? Que el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes 18-29, 18-20. La mayor parte de los fallecidos por accidentes se producen en las vías interurbanas o no urbanas. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. Mira, están diciendo B, Clara, Carmen, ah, el iPhone es de Carlos, mira, HP, Victoria, Alejandra, dicen B. O sea, aquí se confunden las cosas, ¿cierto? Porque me está hablando rango etario, 18-20, por zona, y después periodo. Vean tres cosas. ¿Cuál es la que tiene mayor sentido? La de la zona, ¿cierto? Porque la 18 era hasta 29. Y los periodos coinciden con los días lunes, con los feriados largos, ¿cierto? Y la última, ¿cuál de los siguientes grupos de conductores, conductores no población, ya se los sople, tiene mayor probabilidad de haberse involucrado un accidente de tránsito? Esta es difícil. Porque esta no es la 18-29. ¿Cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades? Veamos. ¿Qué creen ustedes? Lo que ustedes me digan. C, están diciendo los últimos, C, A, ahí dicen C, Victoria, o sea, que los que tienen menos de 29, están listos, están seguros, revisamos cómo nos fue en este mini test de 10 preguntas. Vamos a ver. Y lo revisamos juntos. ¿Listos, Karen? Todos. 10 de 10. Sí, seguro, dice C, C. Vamos y revisamos. Hasta ahí está correcto y guau. Grady's, mira, mira arriba, todo verde, significa que todas las preguntas que hicimos salieron correctas. Bien. Yo fui respondiendo, genial, Juan Patricio, nos faltaron los aplausos grabados. Fuimos como los podcasts, ya no se pierden los podcasts, que estamos haciendo, están muy entretenidos, ya con DM, ya hay toda la gente que está trabajando ahí con nosotros en práctica test. Chicos, consejos, tomen la información, conéctenla y denle sentido. Convérselo, alguien dice, pero profe, ¿cómo hago eso si no tengo nadie que maneje mi casa? Por ejemplo, tomen el libro y traten de conversar estos temas. Si alguien no los puede ayudar, ustedes utilicen tiempo en explicarle a otro. Explicarle a otro ayuda mucho para poder reforzar estos temas y ayudar a nuestro cerebro. Así es que les mando un abrazo a todos. Fue un gusto que estén muy bien, que les sirva mucho la clase, la pueden revisar y grabar y será hasta la próxima. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Buenas noches. Chao, Claudia Contreras. Cuídate. Grigis, que estés muy bien. Clara Pinto, que te vaya bien. Nos vemos, Carolina. Buenas noches, Carlos. Que estés bien. Adiós a todos. Chao, chao. Buenas noches. Estén bien. Chao. 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 Gracias.